Hoy en México, bueno como me imagino México, pues no hay corrupción, todos los niños tienen acceso a la educación, tenemos autoridades responsables, donde pues no permiten que se les corrompa, tenemos todos derechos a la salud, podemos ver que México está avanzando en cuanto a un país desarrollado, estamos actualmente entre las tres potencias del mundo, los indígenas marginados en las sierras pues ya no existen, están todos integrados a la sociedad, nuestra legislación mexicana es buena, no hay ningún error en ella, este, híjole, no sé qué más.